No lleva mala, no es maranguango, pero sale y está y me dejo llorando Pues mi calma ella es la que tiene el mando, es que yo sin ella estoy delirando No lleva mala, no es maranguango, pero sale y está y me dejo llorando Pues mi calma ella es la que tiene el mando, es que yo sin ella estoy delirando Má, má, échate pa' acá, así que má, má, tú me tromaste No lleva mala, no es maranguango, pero tú meñao, me tiene amañao Dí el profeta, dí el pipi, que, que mi flore No lleva mala, no es maranguango, me tiene dominado Mujer de ti, yo soy adicto, te quiero aquí a mi lado No lleva mala, no es maranguango, me tiene dominado Mujer de ti, yo soy adicto, te quiero aquí a mi lado No lleva mala, no es maranguango, pero sale y está y me dejo llorando Pues mi calma ella es la que tiene el mando, es que yo sin ella estoy delirando No lleva mala, no es maranguango, pero sale y está y me dejo llorando Pues mi calma ella es la que tiene el mando, es que yo sin ella estoy delirando Má, má, échate pa' acá, así que má, má, tú me tromaste No lleva mala, no es maranguango, pero tú meñao, me tiene amañao Má, má, échate pa' acá, así que má, má, tú me tromaste No lleva mala, no es maranguango, pero tú meñao, me tiene amañao El turco Mansur Orlando Arisa El tigre de Malasia Jorge Vallejo Los especialistas en esto Díselo Raytree No hay hierba mala, no hay hierba mala Regresa a mí, tú me tramas No hay hierba mala, no hay hierba mala Estoy amañao, me hace falta No hay hierba mala, no hay hierba mala Regresa a mí, tú me tramas No hay hierba mala, no hay hierba mala Estoy amañao, me hace falta Mi amor recapacita y piensa Yo por ti siento algo bien inmenso Bien inmenso, bien inmenso Tú eres lo más grande de tu universo Yo de ti estoy bien tramao No hay hierba mala, no hay maranguango Pero sale y se me dejo llorando En mi cama, ella es la que tiene el mando Es que yo sin ella estoy delirando No hay hierba mala, no hay maranguango Pero sale y se me dejo llorando En mi cama, ella es la que tiene el mando Es que yo sin ella estoy delirando Ya era ardita Yo soy Marc González Jesús Vidal Karol Mara Riaga Yuri Santiago Esto es pa' ti Ma, ma, échate pa' acá Así que ma, ma, tú me trama' No hay hierba mala, no hay maranguango Pero tú me niegó, me tienes mañeo Ma, ma, échate pa' acá Así que ma, ma, tú me trama' No hay hierba mala, no hay maranguango Pero tú me niegó, me tienes mañeo No hay hierba mala, no hay hierba mala Regresa a mí, tú me trama' No hay hierba mala, no hay hierba mala Esto ya mañao, me hace falta No hay hierba mala, no hay hierba mala Regresa a mí, tú me trama' No hay hierba mala, no hay hierba mala Esto ya mañao, me hace falta No hay hierba mala, no hay maranguango Pero Saleíta me dejo llorando En mi cama ella es la que tiene el mando Es que yo sin ella estoy delirando Me lleva mala, no es maranguango Pero Saleíta me dejo llorando En mi cama ella es la que tiene el mando Es que yo sin ella estoy delirando Ray3 Latino Tú sabes que nosotros estamos comandando la web Directamente de Farrah Rap Records Kevin Flores D.A. Peace P D.A. Profeta Hoy esto es algo diferente Nosotros estamos pegados Y le gustamos a la gente John Alepa Rayan David García El King Sound Y el Neide en Miami Nosotros controlamos el área Sobrepasando el nivel Sobrepasando el nivel Soy Kevin Flores Saludos a Zanio Senche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video